Pilaristas del mundo, la Virgen del Pilar nos guía en esta ocasión hasta el Seminario Metropolitano de Zaragoza. El programa de hoy está dedicado a todas las personas que han pasado por este lugar tan especial, cuna de pastores espirituales en el camino hacia Cristo, que en nuestro caso es a través de su madre, en la advocación del Pilar. Los Pilaristas queremos de esta forma mostrar nuestra cercanía y cariño hacia todas las personas que desarrollan su misión trabajando en el Seminario y, por supuesto, a quienes serán nuestros guías espirituales el día de mañana. Os dejamos con la entrevista que ha realizado nuestro querido Fernando Vallejo Ágreda a don Javier Pérez Más, rector del Seminario. Queridos Pilaristas por el mundo, cuando uno vuelve de alguna forma al seminario, y yo como sacerdote el seminario lo llevo muy dentro del corazón de mi alma, y sobre todo cuando estamos en Vísperas de San José, que es el día del seminario, y tenemos la suerte de encontrarnos junto a la Virgen del Pilar que hay en el seminario y también que nos ha recibido y nos acoge Javier Pérez Más, que es el rector del seminario. ¿Qué tal está Javier? Me alegro mucho de verte. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, aquí disfrutando en esta casa, que también fue la tuya, aunque otro edificio, ¿verdad? En otro edificio, del que guardamos siempre. Un gran recuerdo. Porque lo importante no es el edificio, sino lo importante es lo que es la institución, el Seminario de la Ciudad de Tarragota. Así es, así es. Pues estamos ante la víspera de la festividad de San José y en toda la diócesis y en toda España celebramos el día del seminario. A mí me gustaría que nos explicases a los pilaristas del mundo la importancia que tiene el seminario en una diócesis. Pues mira, siempre se dice que el seminario, ¿verdad? Es como la cuna donde van a surgir los nuevos sacerdotes de una diócesis, de esos pastores que a lo largo de toda la geografía de tantas parroquias, de la ciudad, de los pueblos, de la diócesis, van a estar llevando a Cristo, animando a las comunidades y aquí es donde realmente se gesta, ¿no? Es el presbiterio en gestación, como le gusta decir mucho a don Vicente, ¿no? Entonces es aquí donde se aprende a ser Cristo, a ser Cristo, ¿no? Aquí es donde se aprende valores tan importantes como el servicio, como la entrega, como la fraternidad y, por supuesto, se aprende a amar a Dios y, sobre todo, a amar a nuestra Madre de la Virgen, ¿no? En esta diócesis, la gente sí tiene importancia. La Virgen del Pilar, para todos, nuestra, la columna. La columna, nuestra columna. Oye, Javier, esto, ser rector del seminario, para ti implica, tú has sido vicario, has sido párroco, uno de los importantes párrocos de la ciudad, pero yo creo que te encuentras ante una de las... Para mí, un gran reto. ...más bonitos que hayas tenido en tu vida. Sí, sí, sí. Y, por ti, van a pasar las futuras generaciones de sacerdotes. Por mí y por mis compañeros del equipo de formadero, ¿no? Y por tus compañeros. Sé que esto es un equipo donde está... Exactamente, es muy importante. Eso es muy importante. Además, me lo decía don Esteban, que está ahí, nos decía, lo importante es la familiaridad que tenemos, tanto el rector como yo, como el director espiritual. Ser equipo, ser equipo. Ser un equipo, exactamente. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta experiencia? Pues mira, para mí es un gran reto. Para empezar, porque el primer beneficiado de este nuevo cargo que me ha dado la Iglesia, soy yo mismo. Sí, sí, sí. De alguna forma, aprender a ser sacerdotes. Entonces, éramos seminaristas jovencitos. Seminaristas jovencitos y teníamos mucha ilusión. Con el pelo moreno. Ahí está. Y jóvenes y sin tripas. Eso. Bueno, pero mira... Pero eso fue un ambiente muy bonito, principalmente vocacional. Sí. Un ambiente donde esos chavales, todavía entonces pequeños, y nosotros como seminaristas, empezábamos a gustar esa misión sacerdotal, sabiendo que al final la vocación es una cosa que uno elige. Sí. Es una cosa que Dios te regala. Entonces, uno a lo mejor se pone en actitud de poder recibir la llamada de Dios al sacerdocio, pero luego Dios no le llama al sacerdocio, ¿no? Le llama a otro tipo de... Cuánta gente mejor que nosotros no ha llegado, y sin embargo nosotros, por nuestras peculiaridades, estamos aquí y somos fieles. Hay una cosa que a mí me gusta cuando se trata de amar a Jesús. Es así. Tiene que ser descentralizado. De hecho, lo suelo decir yo a los seminaristas aquí, hacía que hemos venido al seminario a enamorarnos de Cristo. Así es. Porque puede saber mucha teología, puede ser un gran orador, puede ser un gran dinamizador de masa, de gente, un showman, vamos a llamarlo así, un coaching. Pero si no estás enamorado de Cristo, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Yo recuerdo un viejo sacerdote que ya creo que está en el cielo, que decía, yo sin Cristo me aburro. A mí me ocurrió un poco también, yo sin Cristo me aburro. Oye, ¿cuántos jóvenes hay ahora en el seminario de Sarabón? Pues mira, ahora estamos en un momento que podríamos llamar de que el Señor nos ha bendecido. La verdad es que tener a la Virgen del Pilar... No lo dudes. Tener a la Virgen del Pilar es un chollo, ¿eh? Ya, ya, ya. Para el tema de las vocaciones sacerdotales. Mira, ahora estamos en un seminario, es importante decirlo, que recoge a todas las diócesis de Aragón. Entonces ahora estamos actualmente 20 seminaristas, que son 14 de Zaragoza, 3 de Huesca, y luego hay uno de Barbastro Monzón, otro de Teruel Albarracín y otro de la diócesis de Tarazona. En total somos 20. Oye, ¿y cómo podríamos ayudar más y mejor al seminario? Yo sé que tenemos todos los años una colecta por el seminario. ¿También la gente puede venir aquí a ayudar al seminario de alguna forma? Exactamente, tenemos mucho voluntariado en el seminario, entre todo tipo de cosas. Pero yo diría, para ayudar, lo primero, obviamente, rezar por las vocaciones. El tema de las vocaciones es fundamental, el que haya una verdadera oración, porque, repito, la vocación no es una conquista, no es una lección de que a mí me gusta ser sacerdote, sino que es un don de Dios, una llamada de Dios. Yo le pedí al Señor que siga llamando a jóvenes de nuestra diócesis de Aragón, y especialmente aquí estamos en Zaragoza de Zaragoza, para vivir este ministerio del sacerdote. En segundo lugar, me parece muy importante la familia, y eso le quiero pedir a la Virgen del Pilar, y os voy a contar un recuerdo que tengo de mi infancia, y es que yo recuerdo con mucha ilusión, nosotros somos una familia de cinco hermanos. Os he conocido y os he conocido a todos, y a tus padres. Esa imagen de cuando íbamos de pequeñitos, de niños, con mis padres al Pilar, a la Basílica del Pilar, en familia, los siete, mis padres y los cinco hermanos, íbamos lo primero a la Capilla de la Virgen a rezar en familia, y después, me acuerdo que mis padres nos animaban, venga, y ahora a confesarnos, ¿no? Y hacía mi madre como un examen de conciencia, así, para los niños, y luego íbamos a confesarnos allí, en el Pilar, y ese ambiente de fiesta, ¿no? Que luego además terminaba la Basílica del Pilar la visita con un chocolate. Me imaginaba. Y corriendo a las palomas por la plaza. Bueno, esas vivencias de niño, yo las llevo en mi corazón, en mi vocación sacerdotal, desde pequeño, ¿no? Todos llevamos. De hecho, tengo que decir también que es bonito, como la Virgen del Pilar, en mi vocación personal, cuando yo me decido a ser sacerdote, antes de decirlo a mis padres incluso, voy diariamente a la Basílica del Pilar, y a pedirle por mi vocación, y que me diera fortaleza para seguir adelante, para no echarme atrás, para ser capaz de poner en práctica lo que Dios me estaba pidiendo, y tengo esa imagen de la Virgen del Pilar en el Camerino, ¿no? ¿Cuántas horas he pasado allí, no? Pidiendo por mi vocación sacerdotal. Ya, ya, te lo habéis dicho antes que era nuestra columna. La verdad es la columna. Pues es verdad, ¿no? Fortalecen la fe, seguridad, esperanza y constancia en la muerte. Entonces, oración por las vocaciones, que las familias cristianas sean verdaderas familias cristianas, porque entonces... Y fomenten la vocación. De ahí se surgirán vocaciones. Claro que sí. Si la familia es una iglesia doméstica, se surgirán vocaciones. Es una manera de colaborar. Cuida tu familia, y de tu familia saldrán grandes cosas, ¿no? Sí. Y luego, por supuesto, la colaboración económica, pues también es importante, porque al final estos chicos son jóvenes y comen, ¿eh? Fernando, joven. Y se nos comen por los pies, me parece. No, y luego mantienen un edificio de estos, etc. Lo sé, lo sé, lo sé. Pues, Javier, yo solamente te puedo pedir, en primer lugar, gracias otra vez por tanto cariño como estás depositando en esta entrevista, y que les digas algo a todos esos miles de miles de pilaristas que nos van a escuchar. Pues yo os diría a los pilaristas que estáis enamorados, como yo, de nuestra madre la Virgen, bajo la vocación del pilar, que si tenéis crisis vocacional en vuestras diócesis, acudir a María. Pedirle a María, a la Virgen del pilar, que ella surcite, pensar ese recuerdo, ¿no? Como nos cuenta la de tradición, animando a Santiago el apóstol para que no se rindiera, para que no se desanimara. Es verdad que a veces las circunstancias actuales, en cuanto a la fe y a la Iglesia, puede parecer que estamos como en horas bajas. Pues no, lo mismo le pasó a Santiago. Tuvo esa tentación de pensar que esto se estaba acabando, y María del pilar, igual que hizo con Santiago, nos dice, no, no rebels, tú pon fe, pon esperanza y confianza, y el Señor nos bendecirá con muchas vocaciones sacerdotales y con muchas vocaciones de familias cristianas. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias al Seminario Zaragoza, muchas gracias Esteban también por estar aquí con nosotros, a Jesús que se acaba de marchar, gracias de todo corazón. Pues muchas gracias Fernández, hasta cuando queráis. Bueno, claro que sí, venga, muchas gracias. Adiós, adiós para todos. Hemos conocido a don Javier Pérez más. Los pilaristas hemos tenido una oportunidad muy especial de conocer un poco más el día a día del seminario. Es momento de hacer un homenaje a las personas que, como el propio Fernando Vallejo Ágreda, dedican su vida al servicio de Dios. Acudimos a ver una de sus aulas, en las que hemos podido sentir la ilusión y la vocación de los seminaristas. A ver, pues el lenguaje y nuestra identidad da un papel muy importante, muy importante. Es decir, hablamos, hablamos según nuestras creencias, valores y las tradiciones. Bueno, a su vez también el lenguaje fluye... Buenos días, pilaristas por el mundo. Soy Jesús Zamora, seminalista de Zaragoza y estamos en la clase de filosocial lenguaje atendiendo a una exposición. Pilaristas del mundo, hoy hemos conocido un poco más nuestro seminario. Vamos a rezar a la Santísima Virgen del Pilar para que no solo mantenga, sino que también motive y proteja las vocaciones. Como padres y madres que somos muchos pilaristas, hablemos de esta opción a nuestros hijos. Quién sabe si algún joven pilarista siente la llamada al ver este reportaje realizado con todo nuestro amor y cariño. Hasta pronto, pilaristas.